...México, pero esta nota no tiene nada que ver con Larry Hernández, sino de Cuauhtémoc Blanco, que tanto él como Carmen Salinas han sido atacados por sus nuevos cargos políticos. Nosotros quisimos saber qué piensa y qué siente él de todas estas críticas. Fue en la Catedral de Cuernavaca, donde conversamos con el presidente municipal y exastro del fútbol mexicano, Cuauhtémoc Blanco. Y le preguntamos si buscó hacer alianza con Carmen Salinas para impulsar sus reformas. Fíjate que no tuve la oportunidad de verlo, pero algún día me la voy a encontrar con ella y platicar. Y aún después de que los dos han sido criticados duramente, ella por no tener iniciativas y por presuntamente quedarse dormida en pleno congreso, aunque lo desmintió, y él por supuestas irregularidades en su candidatura, pues así reaccionó. Mira, siempre vamos a estar en el ojo del huracán, siempre nos van a criticar, al final de cuentas nosotros vamos a trabajar y ustedes van a ver los resultados. Y sus planes son muy claros. Lo importante es, como ya lo mencioné, formar un buen equipo, hacer las cosas bien y hacer un cambio aquí en Cuernavaca. Y no está hablando de un equipo de fútbol, pero ¿y qué mensaje le mandó a Carmelita? Le mando muchos saludos y que muy pronto nos juntaremos para reunirnos y vernos y platicar. Que le mando muchos saludos. Saludos para Carmelita y no te mandó saludos a ti, Anderita. ¡Qué fuerte! ¡Qué raro, ¿verdad, Jorgito? Pero ¿sabes qué? Es increíble las redes sociales. Ahorita cualquiera te puede mandar una mentada y de que te llega, te llega. ¿Te llegó o no? Oye, a todos me las vientan. Pero más a mi querida Carmen Salinas, que esto no es de chiste, Jorgito. Tuvo que cerrar sus redes sociales. Fíjate que hablé con Carmen y me decía que lo que más le dolía es que se hayan metido con su hijo que está muerto. Tú sabes, hace varios años. Y es algo con lo que mi gente, no sean así. Con esas cosas no se juegan y no se hace. Por su parte, Cuauhtémoc Blanco dijo que él iba a aguantar todas las que le aventaran. Señores, él ya fue futbolista, ya salió en novelas, ahora tiene un cargo político. ¿Qué? Un hombre va a estar acostumbradísimo a que le digan de cosas. Lo que sí se toma un poco más en serio, por ejemplo, es que las cosas en Cuernavaca están un poquito calientes con el tema de la delincuencia. Y le preguntamos también si tiene miedo que le pase algo, pero dice que no, no le tiene miedo a la represión. Pero es que ahí viene el reto que tiene ahorita Cuauhtémoc. Porque como dicen por ahí, quien se mete en la candela se quema. Y lamentablemente para muchos lo que quieren es verlo destruido, lo quieren ver caer. Y saben una cosa, eso es lo que él está haciendo ahora, tratar de poner el nombre de esta ciudad a la que va a llevar por un maravilloso o por un camino diferente. Eso es lo que espera el pueblo, que la delincuencia tal vez se reduzca. Y que el nombre de Cuauhtémoc no quede solamente como el futbolista, sino como el hombre que quiso ser político por un bien social. Eso es lo que esperamos que suceda. Espero que suceda así, que no se divorcien de la política, señores.